Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una reseña y vamos a probar todo el día la nueva base de Huda Beauty, la Easy Plur. Sabéis que ha salido hace muy poquitos días y bueno, parece que está siendo un bombazo. Muchísimos vídeos, muchísimas antes y después con el resultado de la base, parece que es bastante, bastante interesante. Así que nada, a mí Huda Beauty me gusta muchísimo. Hace tiempo que no sacaba bases de su línea. Había sacado de la línea Glowish, que a mí la base no me la llegué a comprar porque es demasiado iluminadora. Las que he probado de ella en stick y en formato líquido, la antigua, antigua, primera, las dos me gustan mucho. La de stick es una de mis favoritas de todos los tiempos. Así que tengo muchas expectativas de esta base. Deciros que he sacado también el primer, por si lo habéis visto, pero yo no lo he cogido porque de las dos o tres reseñas que he visto de la base, pues lo he visto yo, que me ha parecido, y a la persona que ha hecho la reseña le ha parecido, que no difuminaba tanto. No había tantas diferencias, se la han puesto en un lado y en otro y han visto que no había tanta diferencia. Entonces, la verdad, vale muchísimo. Las bases son 39 y el primer creo que son 37, 38. Y me ha parecido que no valía la pena. También entiendo, me lo eché un poco así en la mano. Y sí que vi un ligero efecto difuminador y suavizante, dijéramos, pero no me pareció que fuera muy drástico ni que quizá valiera la pena. Tengo algunos otros que son para los poros, que si quiero hacer un hincapié en el poro lo echaré. Pero vamos, mi interés concreto y principal es por la base, así que la vamos a probar. La tengo en torno de 140, Tosted Coconut, ya os digo, la vamos a probar, voy a tenerla todo el día, unas 8 o 9 horas y a ver qué tal termina. Lo que nos dice Huda es que es mejor que un filtro. Base de maquillaje de filtro ligero, ultra fluida, alisadora para un acabado natural y aéreo. Cobertura media ajustable para una aplicación fácil, imperceptible y sin trazas. Base de maquillaje en forma de serum, formulada con 1,5% de niacinamida para alisar la piel y sílice para reducir los poros, para un acabado más natural y aireado. Sin perfume ni alcohol, no cómodo agénico, larga duración hasta 12 horas. Genial, porque mi jornada laboral la tengo que tener 12 horas puesta, así que ya la probaré otro día en mi jornada laboral y os diré si se dura o no. Hoy de momento no vamos a quedar en las 8, ya os digo, 8 o 10 horas, pero bueno. Packaging muy sencillito, packaging es este, bastante, bastante sencillito, botecito, muy manejable, muy de llevar en... De poder llevar en el neceser. 30 mililitros, como más o menos siempre, hecho en Italia. Para aplicarla, también he sacado una brocha, tampoco me la he comprado porque tengo chorrocientas brochas. Entonces, bueno, creo que algo más o menos parecido a lo que he visto que ella lo ha usado. Pues bueno, es una así como tupidita, por aquí os pongo la foto. Entonces tengo como varias excepciones. Esta de Real Techniques, que me gusta mucho, que es bastante, bastante tupida, tipo la expert face de toda la vida, pero con un corte un poco distinto. Tengo esta de María Urbaix, que es un pelín más suelta, pero bueno, también estupidilla. Es el lado pequeñito de esta doble. Y también tengo esta de NYX, por ejemplo, que también es así como bastante tupidita. Creo que voy a usar la de NYX, que hace mucho que no la uso. Y creo que puede ser un poco como la más parecida de firmeza a la que, visualmente, a lo que parece que ella ha sacado por los vídeos. Bueno, yo estoy un poco moronita ahora y no se nota tanto, pero tengo muchas rojeces. Tengo un montón de porra zona T. Y algunos trocitos así un poco como más deshidratados, sobre todo por aquí alrededor de la boca. Y bueno, la piel mixta, bastante grasa en la zona T, pero ya digo, con parte deshidratada, entonces bueno, mixta. Bueno, dice que la agitamos bien. Dice que la podemos aplicar con una esponja, con una brocha o con los dedos. Y que aplicamos de nuevo para conseguir una cobertura media. O sea que bueno, entiendo que a lo mejor de primera va a ser un poco más ligerita. La piel no lleva nada, solamente la crema de María Orbai. El aplicador, no soy muy fan de esto, a menos que sean de los que tienen el sistema antigoteo, que aunque lo pongas así no sale, porque, en fin. Luego le pachurras con nada y sigue saliendo durante tres vidas más. Este es el tono 340. Bastante, bastante líquido, como dice, ultra ligera. Lo voy a aplicar solo en un lado. Lo voy a aplicar solo en un lado. Bueno, de color creo que está bien. Sé que tengo el pecho un poco más oscuro, pero bueno, como ya veis cada vez más clarita y cada vez más tapándonos, pues creo que hice bien en cogerme este y no el 300. Bueno, eso es una capa hiperfina. Habéis visto que me queda un montón aquí todavía. Y si yo con este poquito, con una capa tan fina, le veo una cobertura más ligerita, que me sigo viendo todas las manchas de aquí. Ese es el lado con una capa finita, sin capa, unificado, pero no tapado todo. Voy a poner una segunda, que sería con lo que conseguiríamos según nos dice la media. Vale, definitivamente cobertura media con esta segunda capa. Ya no me veo prácticamente ninguna de las manchitas. Ahí estaría la media cobertura. El lado sin, ahora sí que se aprecia. Creo que una capita está genial para diario, con un par de capas para un acabado más pulido, más de salir, si queremos ir más maquillada. Estoy hablando que se siente un pelín, como veis ya tenía un pelín de, un poco de brillito desde la crema de Mario Urbay. Que bueno, ya sabéis que deja un, con una luminosidad muy bonita. La piel está totalmente seca, pero deja esa luminosidad. Esto lo que nos dice es que tiene un acabado natural y creo que es así. Le veo como un brillo, pero no un brillo horroroso, como la de Charlo Esteluri. Pobrecita. Es un brillo como súper natural. Tema poros, sí que los veo como, la verdad que sí que se ven bastante difuminadillos. Me pasa igual con la de, para mí por ejemplo la de Stick que tiene, ya me hacía eso un poco en los poros. O sea, yo sentía que eso me difuminaba. De hecho creo que alguna vez que os he subido algún vídeo con ella, lo he comentado hace ya mucho tiempo, que para mí esa base me difuminaba los poros. Un poquito. Entonces, con esta siento lo mismo, la verdad. No se me ha quedado enganchada de momento. Se meterá, al final se meterá, porque está la rueda, se mete. Pero bueno, que ahí es donde se me suelen quedar peor y aquí en la nariz también. Y bueno, está en un pelín, pero es que esa zona la tengo muy mal también. Desde que me operé, tengo como la cicatriz y todavía está como muy reseca esa zona. Lo que es el resto de la piel, yo os digo, un brillito como muy saludable. Me gusta mucho, la cobertura media me ha encantado. La verdad, muchísimo. Más como que llevo todo el verano maquillándome con bases más ligeritas. Y ahora voy a ponerme esto que me tapa más, me veo como muy bien con mi cubierta. Voy a dejarlo un minutillo más a ver si se termina de asentar. Ya han pasado unos minutos, la base sigue un pelín húmeda. No mucho, no mucho, ¿vale? Pero yo sí que la voy a querer sellar por todo, seguramente. ¿Veis? Esto es lo que no me gusta. Ahora la abre y sigue saliendo, aunque la tenga para arriba. Eso es lo que no me gusta de este papel. Para que veáis un poco la diferencia de tono, de que llevan ya un ratito echado y el recién echado. Sale como un poco más amarilla, parece. Bueno, ya estaría las dos cabas. Por supuesto, el siguiente paso es terminar la rutina con los polvos de juda. Me he traído la ventaja que tengo del tono Peach Pine. Aunque antes de eso voy a aplicar productos en crema. He pensado que voy a usar todos los productos de juda que tengo de base. Tengo corrector, pero me está en un tono clarísimo y no me queda bien. Entonces voy a usar el de Red Blonde. Tenía algunos de las líneas Globes que me gustan mucho, pero según he escuchado, porque yo no he visto el vídeo, según he escuchado, como que se va a descatalogar esa línea. Entonces, bueno, no quería usar nada que lo vayan a quitar pronto. Aunque tiene productos muy chulos, el pronunciador y el colorete flipante. Pero bueno, voy a usar el famoso Tantur, que hace un montón que no lo uso. Sobremos ver si esto no está ya seco. Bueno, no es que necesito MAC Glow, porque este colorete es precioso del mundo que no lo usaba. Y tiene aquí su brillito. Porque quiero usar esto, que no sé si alguien lo tiene. Yo creo que esto ya no se vende, ya fue una vez en la mitad. Y son estos iluminadores, los Nymph, que sacó en líquido y en formato también crema. Líquido para el cuerpo y este en formato crema. Y la verdad que creo que no se habló tanto de ellos. Sobre todo de estos de los de la piel un poco más. Pero son flipantes. Bueno, si me hago las cejas, que no tengo el lápiz de juda. Lo he probado, me gusta mucho. Me he comprado varios a lo largo del tiempo. Pero tiene muy poco. O sea, de cantidad creo que trae menos de lo que suele ser. Y además la adina es tan tan fina que está muy bien por un lado, pero por otro se parte. Con mucha facilidad. Bueno, ahora sí. Los polvitos. El toque definitivo para eliminar estos poros. Que ya os digo que los tengo bastante, bastante difomeados. No sé si ahí se alcanza a ver. Pero vamos, yo los veo... Bueno, y ahí tendríamos el resultado con todo sellado. Me parece que queda increíble. Como estos polvos que son increíbles. Pero la verdad que en conjunción con la base. La verdad que perfecto. O sea, así... Hombre, si te pones de cerca, claro, me veo que sé que aquí están los poros. Pero de verdad que a una distancia de dos palmos. Que lo que estoy del espejo no se ve nada. Bueno, ya os lo había usado el tono Pinky Round. Y el tono Bombshell de los brillitos últimos que he sacado. Y bueno. Vamos a empezar a contar. Ya hace 10 minutos que llevo la base puesta. O sea que bueno, a partir de esa hora la voy a contar. De la una y media pasadita. Ocho horas después ya estamos de vuelta. Y estamos luciendo un poquito grasosos. Han pasado ocho horas justo. La nueve y media. Ocho horas. A ver, podría estar mucho peor. Obviamente tengo brillo por todos lados. Tengo una piel mixta. Entonces, sobre todo en la zona D lo veo muy grasoso. Pero no tanto como con otras bases, la verdad. O sea, yo diría que estamos en el lado de... Es de las bases que mejor me aguanto los brillos. ¿Vale? He de decir que hasta las 4 o 5 horas... Hasta las 4 horas no he empezado a notarme nada, nada de brillo. Un pelín por la zona de entrecejo donde he empezado a verlo. Y un pelín como por las aletillas de la nariz. Pero la verdad que la zona de los poros me ha aguantado bastante, bastante bien. En cuanto al tema grasa. Incluso ahora, pues hombre, sí que le veo bastante, bastante grasa. O sea, vosotros lo veréis más potenciado todavía por los cachivaches estos, por las luces. Pero es verdad que lo que me veo peor es la nariz. Que sí que me la veo súper grasosa. Y es que desde que me operé la nariz se me encharca. O sea, es una cosa que debería ver si ahí... A ver si te has tocado algo. No lo sé. Algunas glándulas o algo. Pero es verdad que la nariz me sale muchísima más grasa que antes de operarme. Pero bueno, luego dentro de lo que cabe, pues sí, me veo grasilla. Por aquí la nariz diría que es como lo peor. La entrecejo y la nariz. Luego como que veo grasa aquí, pero la veo como más contenida. La verdad no lo veo tan, tan, tan mal. Es verdad que no salí de casa, está todo el día aquí. No ha hecho ni mucha calor ni mucho frío. Estamos ahora en una temperatura agradable. Lo único que he hecho ha sido comer. Y sí que noto que tema cobertura y demás, pues por la barbilla me la veo un poco roja. Pues se ha ido un pelín, lógicamente. Pues he intentado no darme con la servilleta. Solamente he hecho así un poco para quitarme el aceite y ya está. Entonces, bueno, por ahí sí que está un pelín separada. Pero aún así sigo viendo la base. Tema de la marquita esta de los surcos que es donde se me acumula. Es decir, que sí que la tenía acumulada. Sobre todo en el izquierdo. En el izquierdo la tenía acumulada a la primera hora. Pero es que ahí se mete mucho. Este me ha aguantado un poco más. Aquí se me ha metido un poco más con el paso de la hora absoluta en el derecho. Que me había estado aguantando un poco mejor, pero al final ha sucumbido también. Como es lógico. Entonces, bueno, ahí sí que ya digo que no me he tocado nada. Ni me he hecho así para quitarme ni nada para verlo completamente intacto. Entonces ya os digo, donde más grasa me veo es en la frente, entrecejo y la nariz. Los pómulos los veo un poquito más aguantados. Y luego, tema de las mejillas y de la base, de cómo se ha mantenido el resto de la piel. Pues si os digo que me la veo prácticamente intacta. Recordamos que ponía que duraba hasta 12 horas, ¿vale? Yo la he tenido 8. O sea, tendríamos como unas 4 horas más según la publicidad de la marca. Pero la verdad que en el resto del sitio la veo súper bien. O sea, me veo el color del bronceador, el iluminador, todo como prácticamente intacto. Para haber pasado 8 horas, pues la verdad me parece que está muy bien. Los pómulos los sigo viendo difuminados, a pesar de que están brillositos por la grasilla. No se ha separado la base por ahí para nada. Nada, el punto crítico ya os digo. Para mí es el entrecejo y la nariz. Y el surquito este de aquí. Para mí ha aguantado súper, súper bien. Me está gustando muchísimo, la verdad. Voy a quitarle la grasa. Porque yo en realidad me haría un retoque probablemente a las 6 horas. Yo creo que a las 6 horas ya me hubiera hecho el retoque. Simplemente de quitarme así un poco la grasa. Realizarme eso por ahí un pelín. Y simplemente con esto. Bueno, ya veis la diferencia. Simplemente con pasarme, ni siquiera he tenido que echarme polvo. Y ya se ve muchísimo mejor. La verdad es que se está viniendo bastante base. Cogí un papelito de esto. Pero bueno, para mí es lo normal. Pero como veis, me he quitado el exceso con un papelito, sin echarme polvo ni nada. Y ya parece que estoy, no voy a decir, recién maquillada. Pero vamos, otras 8 horas ya hace falta. Si nos volviéramos a echar un pelín de polvo ahora. Total, opinión final. Para mí, habiéndolo probado un día 8 horas, de 10. Buena cobertura. Conseguimos una cobertura un poquito más ligera que una capa. Una cobertura media bastante buena con dos capitas. Se difumina súper bien. Es súper ligera, súper líquida. No sé, me he quedado atascada en las zonas más secas que tengo. Como aquí o en la nariz, al aplicarla. Se ha quedado totalmente unificado el trazo. No se han quedado marcas al aplicarla con brocha, para nada. El color me parece que está genial. Os recuerdo que es el 240. Me parece que ha aguantado súper bien. Un poquito de grasa en la zona T, pero muy, muy, muy aguantable. Después de 8 horas sin haberme tocado nada. La cobertura la ha aguantado súper bien. Por toda la zona donde no ha habido nada de grasa. Me parece que está increíble. O sea, prácticamente me estoy viendo y como si estuviera casi recién maquillada, de verdad. Así que nada, por el momento, me está encantando, la verdad. Increíble. Os la recomiendo mucho si os gusta este tipo de base. Creo que ha dado un gran paso desde su primera original, que la gente se quejaba mucho que era muy pastosa. Para mí ya dio un muy buen paso con la que es en stick, que para mí ya os digo que es genial. Y ahora con esta, pues se está luciendo, la verdad. La verdad es que entre esto y los polvos es que se te queda una cara increíble. Si tenéis problemas de textura, de poros y demás como yo, yo creo que os va a encantar, la verdad. Así que nada, ahí está. Por mí, más que recomendado. Contadme si habéis probado, si queréis probarla, si tenéis ganas, si estáis esperando a ver muchas reseñas para haceros o no con ella, para decidiros. Ahora vamos a los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!